Permiso. ¿Qué tienen que decirle eso? Voy por adentro. ¿Cuáles son las expectativas por el día de hoy? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son las expectativas por el día de hoy? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son las expectativas? Hay que decir que no tienen sustento, no tienen sentido, han dicho. ¿Qué es el Ministerio de Público Magistrada? O sea, como él dice que están buscando pagos. Magistrado. ¿Qué es el silencio? ¿Qué es el silencio de preocupación? Oye, el silencio de usted es de preocupación. ¿Por qué silencio, magistrado? ¿De qué alegra? Cuidado. Magistrada, por favor. Por favor, llévenme algo sobre el caso de hoy.